Sí, la verdad que yo creo que nos hace falta para seguir sumando de 3 en 3 porque últimamente es verdad que estamos perdiendo así, jugando bien, que no lo merecíamos, pero bueno, yo creo que encima ganando contra el líder y tal, yo creo que nos podemos poner ahí arriba y seguir presionando la liga. Sí, la verdad que en casa nosotros tenemos que ser un 14 como hemos sido hasta ahora y creo que vamos a seguir siéndolo y creo que ellos van a sufrir, va a ser un partido muy competitivo y que no voy a decir decidir, pero sí que vamos a poner presión a todos los equipos ahí arriba para la pelea de liderato. Eso es, como hemos visto últimamente los resultados, cualquier equipo le puede ganar a otro y eso es lo que mola de una liga así tan competitiva y creo que va a ser bonito. Pues me siento bien, muy cómodo con los compañeros en campo y la verdad que feliz, feliz de estar jugando, de aportar mi granito y creo que espero que siga así durante este tiempo de liga y si puede ser por muchos años más. Pues ojalá viniera mucha gente más de lo que viene normalmente y que nos animara a tope porque creo que va a ser un partido bonito y yo creo que aquí hay mucho valencianista también y también por ver el Valencia, que es, pero bueno, yo creo que nos va a apoyar muy duro, o sea, va a apoyar a tope y creo que va a ser bonito. ¡Gracias!